Estamos de vuelta, bueno, 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 bueno Los que están por Finalizar es Chepe, Eduardo, mi mamá con Mila Yo a mi Mila me quiere más Va, Mila Y Manuela Y Yasmín Así que, ¿quiénes quieren empezar? Yo con Chepe Chepe y Eduardo Ok Dicen que ellos se la van a rifar Vamos a ver Uno, dos, tres y ya Corre el tiempo Zócalo Zócalo, no creo No creo yo Mucha paren una Paren una Paren una Ay, Eduardo ¿Quién va a ser el primer? ¡Ah! 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 Es que quieres vos sentir Chepe ¡Ah! 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 Puede que no le das uno Es que no le das uno ¡Ah! 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 Primero dame uno vos para que... ¡Ah! ¡Ah! Eduardo, para, hombre para Para A mí nadie me había pegado Me había pegado Para uno, Eduardo ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! Tomó la otra y le pegó duro ¡Jajaja! 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 F-aya que chill Jajaja Para nada Jajaja Tomé dep eens contra ellos Jajaja 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 Vámonos ¿Cuál es el río? Tiene que pasar nel necesaria ahhh ahhh que chingue que chingue ay me chingue ay ahhh ahhhh ahhh que chingue ooooooooo Chepe no has parado? Chepe ahorita soy Chepe Ve pues El desquite Chepe ahorita soy Chepe El desquite muchachas La ultima y ahí queda la 1 El que la para muchachas La ultima que la para ya La ultima va a llegar Uy uy Por ahí tienen que llegar los 3 porque Va que pase Manuela Y Yasmin Ponte una mala palabra Porque así tiene que ser va tío Media vez si me pegaron duro Lo le doy duro también Aja Como si como si Me da duro yo le doy Ella lo dijo yo no saque No porque si me da duro no puedo dejar tampoco Si me da duro yo le doy Va Demole, demole, demole 1, 2, 3 Yo tengo una mala palabra Aquí se decide todo Uy 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 Ahí esta Ay 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 ¿Quién pegó de último ahorita? ¿Una buena ahorita? ¡Uy! ¡Una buena! ¡Para que se caliente! ¡Uy! ¡Sóca! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya enseñé el último minuto! ¿Qué tiro ahorita? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Me calentó el caché! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La última! ¡Bótenle el 10! ¡La placa se van a quitar! ¡Y acá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Sormala! Bueno, aquí es... ¡Aaah! 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 ahí vamos a ver, eso no vale vamos, vamos, vamos ya, ya, ya ay pues no duele no, yo no duele no, yo no duele la norma, no duele ah, porque ella... desquete ay, que bien el que ella cocina tiene su mano pesa ay en que momento va a quedar una cosa buena una cosa buena una cosa una cosa una cosa una cosa una cosa una cosa yo quería llegar a mi cachoe yo quería llegar a mi cachoe Dele una buena Ya que ya no quiero Está probé Anímela Está con sueños ¡Lleva! 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 ¡Dale! ¡Lleva! ¡Qué ché! ¡Qué ché! ¡Muera! ¡Chilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! ¡Ya pasamos! ¡Está mal! ¡Venga cuidado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A la crisis la toca! ¡Jajaja! ¡Que chille! ¡Ella no le! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡A la última! ¡La última! ¡Se me va a parar más! ¡Que para la última! ¡El desquite! ¡El último! ¡Dele! 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 ¡A la! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ella! ¡Ella! ¡Mila! ¡Dale! ¡Mila! ¡Ella! ¡Mila! 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 ¡Ah! 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 ¡Se terminó todo! ¡Ah! ¡Para participar unos cinco tiros cada uno con doña Cristi! ¡Ah! ¡Todo! ¿Cómo se de? ¡Unos cinco tiros! ¡Ah! ¡Todo! ¡Todo! ¡El tío! ¡Ah! ¡A! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Usted dice que el que tira le debería pegar a quien quiera? ¡Sí! ¡No! ¡Que pasamos todo! ¡Por ejemplo yo hago cinco tiros! ¡Ah! ¿Y si nos ponemos en fila? No entiendo. Hagan fila detrás del tío. Que no se le pide. ¿Ya lo crees? No, todo. No, 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 no. ¿Por qué? Yo pensé... Ahorita ya no hay parejas, que las mujeres se ponen aquí, los hombres aquí. Lo que sí vamos a hacer es... Nos echamos unas dos con Daniel. Yo sí no he pasado. Ah, es cierto, también. Todavía. Yo sí no he pasado. ¿Cuántos cinco tienen cada uno? Un minuto. Un minuto. Yo sí no he participado porque estaba grabando. Y también por mi mamá. Ya. Ya. Un, dos, tres ya. Uno, dos, tres ya. Sí, porque ellos fueron los más despachos que querían. Un... ¡Ah! ¡Qué ché! Son morenos los dos. Jajajaja. Es el tío. ¡Muy! No se va a ver. No se va a ver más que la... ¡¡Ay! ¡Uy! ¡Wuaah! ¿Qué publica Daniel? ¡Luego, Daniel! ¡Estás pasando! ¡FAlles! ¡Fallm! ¡Gracias! ¡No me van a aclarar! ¡Te van a aclarar! ¡Dale hombre! ¡Con el otro! ¡Uy! ¡DANIEL, una! ¡DANIEL, para una! ¡DALE! ¡Que no agarre, no lo damos aclarar! no te lo pago un vergado hasta el puente le va a sacar para uno Daniel ahorita me hace lata no pero luego con la mano que tenés mala no, aquí si no puedo tan siquiera una Daniel se quiten uy 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 mucho mucho ahí estamos es que él es con la sur lo estás haciendo y yo también con la sur lo estoy haciendo y Jovan no es sur mira es que cuando te van a agarrar vas a preparar al corral esa botella ya le pedí a Jovan el basurero lo juro va a traer perfume sentí el olor Jovan para uno Daniel ala dios mío ahora minutos para uno Daniel ¿cuántos hay? dos la última maquina para una para una es la última ya ya que truene ay yo mi yo pensé que iba a parar la mano le hubiera dado es porque no pegó no puede estar duro eso es un juego y se terminó todo y no hubo nadie ellos lo pidieron así es y espero que les guste y nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós